La Borda, las morenas, el fuego Y va, y va, y va Como la arena, el cielo Y va, y va, y va Como la arena, el río Cusquí Y va, y va, y va ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!